Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 14 de diciembre del 2021, son las 5.30, 5.30 de la mañana. ¿Cómo están, maestros? ¿Resistiendo la última semana? Aún así con las cosas que de pronto salen por parte de ZEP y por parte de Láusica. Pues bueno, el día de hoy les traigo, más que nada, compartir algunos videos de compañeros que en el estado de Puebla, a ver, les platico más o menos cómo estuvo la historia, el día de ayer en el estado de Puebla se entregaron o se entregó el proceso de horas adicionales. Desafortunadamente, el personal que estuvo en el evento, que fue por medio de una plataforma, por medio de Zoom, pues desconocía de lo que estaba haciendo, solamente creyó que los maestros iban a aceptar las migajas que iban a ofrecer, que este problema no solamente ha sido en Puebla, que los compañeros de Puebla se hayan quejado es la diferencia, pero en la mayoría de los estados está tal cual, mientras que algunos compañeros de nuevo ingreso les llegan a dar 25 o 30 horas, a los que bien les va, porque seamos sinceros, hay compañeros de nuevo ingreso que les dan 12 horas, 15 horas, 19, 20 horas. Mientras vivimos ese detalle, a los compañeros que ya tienen años de servicio y quisieron competir por más horas adicionales, les llegan a ofrecer 2, 4, o sea, muy poquitas horas. Y esto, repito, es casi a nivel nacional. En la mayoría de los estados, la queja por parte de ustedes ha sido la misma, que les han ofrecido pocas horas. Y el detalle no solamente son las pocas horas, el problema también son las distancias, porque tú, bueno, dirías, me van a ofrecer pocas horas, pero va a ser en la misma escuela en la que estoy, o muy cercano en la escuela donde estoy trabajando. No, tendrías que viajar de un lugar a otro una cierta cantidad de tiempo, siempre y cuando esté en la compatibilidad de horario, para que te den esas horas. Ni siquiera en la gasolina se gastarían en cubrir esas vacantes. No lo sé, podría variar. Pero bueno, el día de ayer en el estado de Puebla se empezó a entregar las personas que estaban ahí, no capacitadas, desde temprano les invitaron a una liga, una liga que, pues, no, ellos no respetaron el tiempo, debido a la queja de los compañeros maestros, hicieron pausas, pausas que los hicieron esperar, y no decirles que procedía. Estuvieron horas esperando para que no a todos les tocara, obviamente, solamente muy poquitas personas les entregaran algunas horas. La queja, pues, empezaron compañeros a compartir en redes sociales lo que estaban viviendo, el maltrato que estaban viviendo. Y es que a veces es increíble que el personal que esté en CEP, el personal que esté en UCICAM, no se haga responsable por todo esto que los docentes viven, y que de pronto se crea que no va a ser público. Muchos de ustedes me han pedido denunciar el proceso de aumento de horas de los diferentes estados. El detalle está en que yo no puedo denunciar algo si no tengo las pruebas. Ustedes me pueden dar su testimonio, y está perfecto. Y así tendría que ser. Pero compártanlo también ustedes en redes sociales, compañeros. Este es uno de los casos. La maestra Marcela Castillo, en su TikTok, que la pueden seguir, se llama Matemagics, subió, pues, un video de su inconformidad. Mencionando que el cáncer de la educación es la UCICAM y la CEP. Yo ahí tengo mis puntos de vista, porque creo que en esta política educativa que tenemos, claro que las indicaciones vienen desde arriba, pero también nosotros como docentes, padres de familia, directivos, llegamos a tener cierta culpa en algunos ramos. Pero en lo que tiene que ver de procesos, para que tú puedas crecer, esto sí ha sido una falta de respeto completamente. Este año ha sido el peor de todos. Lo digo con todas palabras. Y quién mejor que ustedes, compañeros docentes, para denunciar las incongruencias que vive el sistema. Así que a continuación les voy a compartir todos los testimonios que me mandaron sobre este proceso. Y creo que no son los únicos. Vuelvo al punto. Esto sucedió en Puebla, pero tal vez en tu estado también pasó. Y tienes pruebas, mándamelas para poderlas compartir con los compañeros. Y nos demos cuenta. Y créanme, este canal, las autoridades no ven. Y ustedes lo saben. También la liga se la voy a compartir a los diputados que yo tengo. Si ustedes lo pueden compartir en redes sociales, sería genial. Porque tenemos que volver a hacer ruido. Así que los dejo con los videos. Y gracias a todos los compañeros docentes que grabaron, que son valientes o que dan su testimonio. Y pues sigan a la compañera de Matemagics, por si quieren aprender algunos truquillos de matemáticas. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero problema en la educación del país, no son los alumnos, no son los maestros. Es el sistema educativo. La SEP, el UCCAM. Y tú me estás viendo, seas maestro, no seas maestro, seas alumno. Esto también va para ti. Porque esto de la educación nos incumbe a todos. Porque la educación es uno de los pilares de nuestro país. Recientemente hubo un proceso para los maestros, para que pudiéramos ascender en puestos, en horas. Súper cansado el proceso, mil horas de examen, muchísimos trámites. A muchos maestros los rechazaron y ni siquiera les dieron el derecho de apelar en este proceso. Y después de meses de proceso y arduo trabajo de evaluación y todo derecho, hoy se iban a dar por fin esas plazas y esas horas a los primeros lugares. Nos pidieron conectarnos a las ocho. Empezó a las nueve. Y todo mal hecho. Las reglas, las reglas, ¿no? Que dice la ley, la convocatoria. Se la estaban pasando por el arco del triunfo. No estaban respetando lugares de los maestros. Nada, ¿no? Las horas, mil horas que estaban, quién sabe dónde están. Pero nada más nos estaban ofertando bien poquitas. Y cuando algunos maestros nos estábamos inconformando y expresando lo mal que estaba este proceso, nos empezaron a silenciar en la sala. Aquí estamos conectados todavía. Ahí estamos. Y de plano, Musicam, el representante, que ni siquiera nos pudo decir su nombre, se desconectó. Nos dejó aquí colgados y nos dijo que a las doce y media íbamos a reanudar la sesión. Y ya va a dar las dos de la tarde. Musicam está aquí. Ni siquiera se ha dado el valor, la educación de decirnos que va a continuar con el proceso. Y aquí estamos todos los maestros conectados, sin ni siquiera poder movernos, ir a nuestro otro trabajo, poder hacer algo. Porque si te sales y no estás, ahí sí ya perdiste tu oportunidad y tienes que firmar y que ya te la... Pelation para toda la vida, ¿no? Y esto nos deja reflexionando, ¿no? O sea, con la CEP. Porque entre ellos sí se guardan puestos, ¿no? O sea, entre ellos qué casualidad que ahí está repartido entre los primos, los amigos, los hermanos, los amigos, los cuates, los compadres. Entre ellos sí se reparten plazas, se reparten horas. Pero cuando hacemos las cosas formales, bien como debe de ser, evaluándonos por examen, con maestrías, con cursos, y no, a nosotros no nos dan nada. Entonces, ahí ya sabes. Y tú te preguntas cuál es el cáncer de la educación en nuestro país, ya sabes a dónde voltear. Supuestamente, esta es la revalorización que propone UCCAM. Esto es una burla. Fuimos citados 9.50 para asignación de horas adicionales aquí en el estado de Puebla. Nos aperturan la sala con un desfase a las 11.15 horas, un desfase de hora y media, donde muchos compañeros ya estábamos desesperados porque no había respuesta para la apertura de la sala. Ahora, seguimos, son 12.45 horas, ya básicamente, pues, dos horas y media después. Estamos en este proceso, no se puede avanzar. Aún no han pasado las asignaturas que iban antes de la que estaba señalada a las 9.50, a la que así nos marcaron los correos que mandó de manera oficial UCCAM. Ya pasó mucho tiempo. Hay muchas dudas. Muchos compañeros preguntan algunas cuestiones importantes o algunas cuestiones que son tan básicas, pero desafortunadamente el personal de UCCAM no tiene la capacitación suficiente, no conoce las plazas, las escuelas, el número de horas, situaciones de compatibilidad. Solamente se ajustan a la lectura de los lineamientos. Los compañeros han hecho algunas preguntas que, a mi parecer, son básicas, que debería de saber UCCAM. Sin embargo, no hay respuesta. Seguimos en espera. Ya esta pantalla ha estado sin silencio alrededor ya de casi 40 minutos, media hora, donde no hay ninguna respuesta. Están ausentes, no hay ningún movimiento y, pues, al parecer esto va para largo. Son las 2.10 de la tarde. Ya pasó desde que nos hicieron el llamado de forma oficial para que nos conectáramos. Ya pasaron 4 horas con 10 minutos. Y desde que aperturaron la sesión y comenzaron esta parte de los trabajos, ya pasaron 2 horas con 40, 45 minutos. Después de una pausa que hicieron de, pues, aproximadamente hora y media que nos estuvieron esperando después de que se conectaron. Casualmente, si ustedes pueden notar, ahora sí ya está, comenzaron a grabar nuevamente. Y esa hora y media que nos tuvieron en pausa, pues, la dejaron así, la dejaron de grabar. Esto es parte de lo que se vive en una asignación de plazas y, pues, ahí está UCCAM. Ya son las 2.45 minutos. Acabo de pasar. Desafortunadamente, aquí, aunque sea desde los primeros lugares, tuve que esperar 5 horas desde que estuvo la notificación oficial en el correo para que nos presentáramos de manera virtual 9.50. 5 horas tardé para pasar. Y eso tomando en cuenta que era de los primeros lugares. Desafortunadamente, esto es el UCCAM. El inicio de sesión. Sí, maestro. Le pregunto si usted tiene algún centro de trabajo seleccionado. ¿Está la credencial? Sí. Gustavo Ortiz y Lina para servirle, maestro. Gracias, maestro. ¿Usted seleccionó? Se ha seleccionado, pero por obvias razones. Ya se llenó el cupo. Felicito a los maestros que agregaron. Nada más. Le quiero comentar a usted, este, últimamente ya dijeron los compañeros, no es el medio, usted no es la persona. Me parece que hay gente de Ocitama ahí. Este, y yo, no es que define, yo simplemente me espero al proceso que de verdad es el real, maestro, no es el de la burla, no es el juego, no es el respeto hacia los compañeros. Cuando se sacó la convocatoria, se dijo que del 100% de horas que se harían en este ciclo escolar, 60% eran para nuevos ingresos y 40% restante era para incremento de horas adicionales. Aquí tenemos más de 106 horas, más de 120 horas, ¿vale? Cuando se entregaron plazas de 30 horas, de 22 horas, a los compañeros de nuevo ingreso. Nosotros ya con años de servicio, no puede ser posible que nos hagan esta falta de respeto por una, dos, tres, cuatro y cinco horas, viajando hasta otros municipios, maestro. Entonces, yo sé que usted no es la persona o el medio, pero sí esta grabación de verdad le llega a la gente que está ahí en Ocitama. Que hagan su trabajo como debe de ser, maestro. Que hagan su trabajo como debe de ser, que saquen cuentas, que hagan de verdad el porcentaje y que de verdad se asignen las horas reales, como debe de ser. No está falta de respeto a muchos compañeros que han estado estudiando, se han estado esforzando, han estado tomando todos esos procesos, para que ahorita, con esta falta de respeto y con las manos en la cintura, simplemente digan, ahí están dos horas, como interinato. Eso es lo único que te llegaste a ganar. Es una falta de respeto, maestro. Gracias, maestro. Nada más les recuerdo que en las disposiciones para la asignación de estas plazas, se menciona también que los compañeros del cuarto grupo, que no habían sido asignados, se les asignó también a ellos. Entonces, probablemente, es un comentario, maestro, es completo. Simplemente por eso ustedes ven pocas plazas o pocas horas. Fueron las mismas horas que se le dieron a los compañeros, dos horas, una hora, maestro. Eso es un respeto total y arbitraria contra el gremio de educación física. Y creo que muchos de los compañeros ya están hartos de que se siga jugando con nosotros. Hablan ustedes de empatía, de respeto. Siguen con el mismo cuento y con el mismo discurso que el maestro ha sido revalorizado. Pero solamente el discurso, maestro, nosotros seguimos en lo mismo, trabajando, estudiando, tratando de buscar el alimento para la casa, y ustedes nos hacen esta falta de respeto. Y perdón, maestro, y yo sé que usted no es la persona indicada para la cual resolver, mismo que ya indicó con algunas preguntas que ya hicieron, que no tienen conocimiento del tema. Entonces, yo le pido de favor y de la manera más respetuosa, explicar dónde están esas horas, ese 40% que ofrecían en su convocatoria oficial y firmada por el secretario de Educación Pública, maestro. Muchas gracias, maestro. Tomamos nota de lo que nos dicen y hacemos la anotación de que... Este, por el momento no convienen a sus intereses las plazas que están ofertándose. Gracias, maestro Gustavo. No, maestro, y disculpen, maestros, compañeros, disculpenme esta falta de respeto. Continuamos, número 2, compañero. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.